La nariz, la nariz, la nariz, unos la tienen bonita, otros la tienen fea, pero mira que famosos, se mandaron a arreglar la nariz, algunos no lo reconocen, otros si. Observa quienes son y mira las fotografías que ilustran la situación, 007 Ernie Videos, tu mejor opción, gracias por preferirnos, cada día somos más, y tú eres nuestra estrella. Kim dijo que nunca ha tenido cirugías en la nariz, pero hay algunos cambios sutiles en su cara, que parecen indicar que ella si pudo tener una cirugía, aunque lo niegue. La impresionante modelo brasileña, quizá ayudó un poco a su sorprendente genética, nos basamos en estas fotos, en las cuales comparamos cada una de ellas, y nos damos cuenta de la nariz y sus diferencias. Ella amenazó con demandar a la revista Youth Weekly, cuando corrió un artículo en la portada, que sugería que había recibido una cirugía de nariz. Pero las comparaciones fotográficas, muestran que algo ha cambiado, desde que era una preciosa adolescente, y es su nariz. Si se comparan las fotos más antiguas, por otras más recientes, parece que la actriz, ha tenido un poco de trabajo en su nariz, pero no está claro, si se trata de una rinoplastia, u otro trabajo. Aniston nunca ha confirmado si ha tenido una cirugía en la nariz, el único que lo sabe es su manager. Ella nunca ha hablado, de que cuando estaba en la escuela, se rompió la nariz. Su nariz todavía es preciosa, pero sin duda, se ve más delgada de lo que era antes. La bella australiana ha sido magnífica, desde sus primeros papeles, aunque hayan sido tontos. Pero parece que ella, tuvo alguna ayudita extra en su nariz, cuando comenzó a ganar algo de fama, se mandó a hacer un retoque, a juzgar por la fotografía. La actriz, tiene una intensa belleza, que parece que haya tenido, algo de trabajo en su nariz, pero es tan ardiente, de cualquier manera. La actriz y productora mexicana, parece haber tenido, un poco de trabajo en la nariz, pero nunca lo ha confirmado. Díaz, se lesionó la nariz en un accidente de surf, en el año 2003, pero en el 2007, se hizo un trabajo en su nariz, para corregir el hecho, de que ella no podía respirar correctamente. Madonna, ha dicho que no tiene problemas, con las cirugías plásticas, basándonos en estas fotos antiguas, y una nueva. Nos damos cuenta, que pudo haber tenido, una cirugía en la nariz, en algún momento de su carrera. No está claro, si la Transformers, se ha hecho algún trabajo en la nariz, o simplemente, ha contratado, a unos artistas del maquillaje, que pueden transformar, la forma natural de su nariz, pues cada vez que la vemos en películas, se ve totalmente distinta a su nariz. La cantante se sometió a una cirugía, para corregir un tabique desviado, que aparentemente, le ayudó a respirar, mucho mejor, según ella. Es posible que al actor, le crezca aún más la nariz, a medida que envejece, pero también, es posible que se hubiera hecho algún trabajo, aunque él nunca lo ha confesado. Nos damos cuenta, que su nariz, cada vez es más grande. Ojalá y no se parezca a Pinocho. La chica se convirtió, en una mujer muy hermosa. ¿Será que ella, se habrá hecho algún trabajo en su nariz ahora? No está claro, si se realizó algún trabajo, pero sin duda, su nariz, es completamente diferente, a juzgar por las fotografías. Si observamos bien las fotografías, de Gustav Girl, del año 2006, es claro, que ella se ve un poco diferente, pero sin duda, sigue siendo hermosa e impresionante. La modelo nunca ha confirmado, que ella ha tenido una operación en la nariz, pero el puente que tiene, entre el labio y su nariz, tiene un aspecto, un poco delgado, diferente al que tenía, cuando era niña, observen la fotografía. No es claro, si Britney Spears, se hizo algún trabajo en su nariz, o simplemente, se transformó. Pero algo, si es razonable, y es que era completamente distinta, a cuando comenzó su carrera. Al igual que algunas otras personas en esta lista, es posible que Kate encontrara a un artista del maquillaje y transformara su nariz, pero también, parece que ella pudo haber tenido una ayuda extra con una cirugía. La estrella se hizo un trabajo, en el caballete de su nariz, lo que significó, que menos personas la reconocieran después de la cirugía. Esto causó un trauma, al punto que pensó, dejar de actuar y cambiarse de nombre. Afectó sinceramente, mucho, pero mucho a su carrera. La cantante es bastante abierta, cuando conversa acerca de su decisión de conseguir un buen cirujano para hacerse un trabajo en la nariz, ya que ella dijo que su nariz le recordaba a su padre. La cantante nunca ha confesado que se hizo alguna cirugía en la nariz, y ciertamente es posible que ella, o su maquilladora, hizo algún retoque diferente en el contorno de la nariz, pero sus fotos más viejas, sin duda alguna, muestran un aspecto diferente al que tiene hoy. Patrick dijo que se había roto la nariz tres veces, pero él se hizo o no se hizo una rinoplastia. Él nunca lo ha confesado, pero definitivamente algo ocurrió en su nariz. La magnífica actriz nunca ha dicho que ha tenido cirugías en la nariz, pero mirando fotos antiguas de ella, en sus laberínticos días, hace pensar que si tuvo una cirugía de nariz, observen ustedes y busquen. La estrella de High School Musical, se ve un poco diferente de lo que fue en su juventud, pero él nunca ha confirmado si tuvo o no tuvo una cirugía de nariz, pero viendo las fotos nos damos cuenta, de que de pronto pudo haber tenido algún retoquito. Hillary Duff Desde sus inicios en Lessie McGuire, vemos a una Duff muy diferente, incluyendo su nariz, pero no es claro si ella ha tenido alguna cirugía, pero juzgando por las fotos, nos damos cuenta de que si pudo haberlo hecho. Las cirugías plásticas también están hechas para los hombres. La leyenda del rock, Lucy Osborne, ha dicho en repetidas ocasiones que se hizo un gran trabajo en su nariz y también eso le ayudó a cambiar la forma de su cara y le impulsó su confianza, confesó él en una entrevista. La estrella de High School Musical, se operó la nariz en el año 2007 para el tratamiento de un tabique que tenía desviado. Cuando se comparan las fotos antiguas y las nuevas de Fergie, parece que ella pudo haber tenido alguna cirugía en la nariz, aunque ella nunca lo ha confirmado públicamente, pero juzguen ustedes. La actriz de 90-210 ha confesado que tuvo una operación de sus senos cuando tenía 20 años y más tarde lo lamentaría mucho, pero nunca ha dicho si se operó o no se operó la nariz, pero a juzgar, parece que sí. Al igual que toda la familia Jackson, Janet se hizo un gran trabajo en la nariz, creo que el cirujano a todos les hace un descuento. Está bastante claro que la Toya Jackson ha tenido demasiados retoques y cirugías en su nariz, no cabe la menor duda. Observen la foto.